¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Estos eventos diario me invitan! O sea, esto no es nada nuevo para mí ¡La manita! No, no te creas, ahorita todavía... ¡Ay no, sí me está temblando! ¡Sí me está temblando! Estamos entrando al hoyo de Juan, pues es muy oscuro ¡Qué rico! ¿Ojo? ¡Ojo! A ver si sale mi skin Ojalá salga mi skin No veo mi skin, creo que era la de abajo, creo No estoy segura ¿Sí era yo o no? Mi corazón va full, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Un cuchillo! ¡Agarra un cuchillo! ¡Es espe! ¿Hola? ¿Me escuchas? ¡Hola! ¿Sí? ¡Y me gusta! ¡Eh! Sí, creo que son 30 ¿Ha sonado como algo? Sí ¡Anji! Natalan ¡Hello! No nos escuchan ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Espe! ¡Estás muy... ¡Espe! ¡No te he caído! ¡No te da algo! ¡Tus dos patitas ya se estaban cayendo! ¿Cómo de cerca de caerme estaba del 1 al 10? ¡Como el 9, yo creo! ¡Literal! ¡Estabas en nada de caerte! ¡Con el G! Ojalá me hubiera caído, te lo juro ¡Ay no! Yo me hubiera puesto muy triste ¡Me quedo sola apenas empezando el evento! Ya, tío, no Creo que con la G nos pueden escuchar los de los otros pisos ¡No! ¡Este! 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 ¡Y se marchó! ¡No! ¡Se acaba de caer! ¡Este! Ojalá me hubiera caído, te lo juro ¡Hola! ¿Quién está ahí arriba? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Se murió mi compañera! ¡Sí! ¡Yo lo maté! ¡Perdón! ¡Tú lo empujaste! ¿Cómo te llamas? ¡Sí! Pues un gusto Mira, yo maté a tu compañero, pero... ¿Y te sientes orgulloso de eso? Tengo mucha hambre ¿Tú no tienes hambre? ¡No! ¡Pero tengo un cuchillo! ¡Esta tipa me quiere matar! A ver... ¡Ey! No hay que caminar tanto Ahí viene la comida Ahí viene la comida Recuerden que son 10 segundos para comer ¡Qué rápido! Baja, eh ¿Cómo? 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 ¡Ah! ¡No manches! ¡No me dejaron nada! ¡No dejaron nada! ¡No! ¡Uy! ¡Peligrosísimo! ¡Peligrosísimo! ¡Qué bueno que me quité! ¡No me dejaron nada! ¡Te queman! ¡Te queman! ¡Corre! ¡Hanji! ¡Hola! ¡Natalán! ¡Natalán! ¿Te quedaste sin compañera? ¿Por qué se te quemó? Porque agarramos más comida, creo yo ¡Ah! Con razón ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Ew! ¡Hola! No creo sobrevivir mucho, eh Me queda un corazón ¿Te queda un corazón? Porque me prendieron en llamas No te muevas nada Ni saltes Ni nada Oye este ¿No quieres bajar conmigo? No Me das miedo No te voy a hacer nada ¡Mataste a mi compañere! ¡Mataste a mi compañere! ¡Ya estamos a mano! ¡Perdiste a tu compañere también por el karma! ¡Ella se murió sola! ¡Yo no le hice nada! ¡Tú también te estarás quedando! ¡Fue el karma! ¡Pero por yo que sé! ¿Sabes qué? ¡Quédate ahí! ¡No confío en ti! ¡Se va a dormir! Buenas noches, princesa Descansa, príncipe Descansa, panzona Eh, igual tú, tripona No me diga tripona Tripona usted Porque se quedó la comida ¡Y por eso te quemaste! ¡Pues adivina qué! ¡No me he muerto! ¡Y te toca soportar! ¡Tengo un cuchillo si quieres pajo! ¡Y vemos si mueres! ¡Y yo tengo un maldito pato de hule! ¡Cuchillo no! ¡Pues yo voy a seguir agarrando cuchillo! ¡Eh! Hola, mi estimada ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Me encuentro espléndidamente bien ¿Cómo estás? ¡Pues se murió! Se murió Paul ¡Arriba! ¡Eh! Vamos a comer solo nuestra ración Ustedes dejen su ración Agarren una ración nomás para ustedes Y dejen para los demás pisos ¡No! No sé ni comer Por cierto, ¿qué has seleccionado? Yo seleccioné un item muy lindo Un cuchillo Y un libro Ah, bueno Para cortar el pan que te llegue ¡Claro! Cortar el pan Y he dicho Tío, solo me ha llamado la atención el libro No he visto nada Y luego dice ¡Qué inútil! Digo, no sirve de nada No vi absolutamente nada Y nomás le agarré el cuchillo Por si acaso Yo no creo pelear con nadie Pero por si acaso ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ustedes qué agarraron? ¡Eh! ¡Ahí viene la plataforma! Ahí viene, ahí viene Ahí viene Prepárate Nada mal, ¿eh? ¡Ay! ¡Solo su ración! ¡Solo su ración! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero si agarramos nuestra ración! ¡Pasa la voz! ¡Pasa la voz! ¡Para que llegue la comida! Ok, ok, ok ¡Ey! ¡Ey! ¡Solo agarren su ración, amiguitos! De nada Éxito Sí Listo ¿Qué has escrito? ¿Un poema? He pedido ayuda Lo voy a mandar abajo Porque nosotros no lo necesitamos ahora Pero seguro que los de abajo sí Entonces, cuando suba todo ¿Alguien lo va a leer? Ay, la Elisa Siempre pensando en el rol Yo creo que ya Sí, yo creo que es buen momento Porque si no, más abajo Capaz y se pierde ¿Cómo se tira? Tengo miedo de ver a dónde cae ¡Uy! Ahí va ¡Uy! ¡Cayó abajo! ¡No! Eh... Queríamos aventar ese libro Para la plataforma Hay que tirar el libro abajo del todo Dale, Ibai ¿Por qué no lo tira? Yo creo que no quiere Está muy tieso ¡Qué lindo hoyo! ¿Sí, verdad? No creí que el hoyo de Juan Fuera ser tan grande Por cierto, ¿cómo te llamas? Que no... No... No se nos presentó Me llamo... Sin ¿Me puedes decir sin? Sin, encantada Estoy Elisa Un placer Hola Elisa Mucho gusto ¿Cómo se ha quemado? Por la comida Sí, porque se quedó con la comida Después de que haya bajado a la plataforma Seguro que abajo tienen menos tiempo o algo Porque si no No tiene sentido que se haya quemado Sí ¡Hola! ¡Hola! ¿Vas viendo? Me cago en mi puta madre Perdón, perdón No quería bajar No, no, no Tranquila, tranquila Que nosotros somos majos Coño, no tengas miedo Ok Ibai, no le hagas nada Somos buena gente, coño Es que me asusté Creí que me iba a morir Pero si nosotros somos dos miedos No te preocupes Nosotros no hacemos nada ¿Me metes ahora si de puñaladas No la comemos? No, Ibai, Ibai Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Tenga el miedo Que era broma Que era broma Que era broma Que era broma Que somos un duocómico Que somos martes y trece Te puedes comer El cuerpo de la gente Te lo puedes comer Y te dan muslitos ¡No! ¡No! La gente Solamente muere la gente Que se está quemando Ajá, los que se caigan Y a partir de esta noche No, y a partir de esta noche En teoría Se activa El zazca zazca Aquí no nos vamos a matar Es que no ataquéis Es que no hace falta No No entendéis que no hace falta La imagen que estamos dando al mundo Suficiente dolor y terror Ahí ahí fuera Vamos a mantener Pues Se duerme Creo que le aburrió Lo que le estabas contando Mucho texto Se adurmió No, no, no Z, Z, Z Es que estoy cansado Pues yo no tengo cama Entonces Duermo parada Buenas noches ¡Ey! ¡Se está pesando! ¡Ey! ¡¿Qué hacen en lo oscuro?! Esa es la loca Esa es la loca ¿Qué hacen en lo oscuro? ¡Baja acá, pinche loca! ¿Qué están haciendo? Tengo un cuchillo Ténganme miedo ¿En serio tienes cuchillo? Sí, tengo un cuchillo Los voy a pegar ¡Sí! ¡Noooo! Se me ha quitado el sueño ¿Qué habrá sido? Sí, no Es que Alguien gritando algo De un cuchillo Se me ha quitado el sueño De seguro son los de arriba Sí, escuché Estaban diciendo un par de cosas muy raras Despierta 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 ¡Ay! ¿Qué pasa? No sé ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no hace falta hacer nada? ¿No entendéis que no pasa nada? ¿Que estamos privilegiados De planta 6? Sí, sí somos No pasa nada Duerman, duerman ¡Yo lo tengo cago! ¡Duermo parada! La verdad que es ¿Escuchan susurros? Sí, sí, sí No te preocupes Estos son alucinaciones No te preocupes Ah, creí que solo era yo ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Creo que sí Suerte, suerte, suerte 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 Seguro Guarden fuerzas No se caigan al agujero Y coman ¡Sí! Frutas y verduras Exacto, exacto Muy importante Sí, eres muy maja Sí, recuérdalo para cuando nos encontremos en el futuro ¡Ojalá vernos! ¡Ah! Ay, perdón Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me siento en un hoyo ¿Entiendes? ¿Cómo se lee tu nombre? Sinen Sin 6N ¿O me puedes decir sin? ¿Sí? ¿Un hámster? ¡Sí! Tengo un hámster Yo estaba en el piso 5 y en el 18 En el 18 para abajo está mal Ya casi no queda nada Sí, sí, sí Pues nos vamos a comer al hámster He ido a comer Pero no me ha dejado comer ¡Uy! ¡Qué fuck! ¡Que tenemos más comida! Mariana, tengo tu gato ¡Coño! Mariana ¿Otra vez la loca? Mariana ¿Cómo que otra vez? Antes se le ha caído el perro y no nos lo hemos comido ¡Sí! ¡Ah! Se están peleando Tú eres pacífico, ¿verdad, Luzu? Sí, no te preocupes Ok ¿Se te ha caído el hámster? ¡Ay, no! ¡Ay, el hámster! ¡Está abajo! ¡Pero por qué le pegas! ¿Ya no lo comemos? Antes de que se vaya ¿Cómo le agarro la comida? ¡Ah, vale! ¡Míralo, pobrecito! Ni siquiera lo pensaste y le pegaste Claro, es que ¿Sabes qué pasa? Que he visto cuando se ha caído tu hámster He pensado Es que si tenemos problemas Así no nos matamos, ¿sabes? Pues sí Más fácil Me da gusto Mariana ¡Matamos a tu gato! ¡Eres un monstruo! ¿Eh? ¿Comiéndote a los gatos? Solo porque era tuyo Solo porque era tuyo, Mariana ¿Cuánta hambre tienen? ¿Cuánta hambre tienen ustedes? Nada Nada Ah, estás saciada, ¿verdad? Después de comerte un puto gato, por supuesto ¡El tuyo! ¡Tu gato! Igual habría que... No sé si sería... Espera, te lo digo así para que no nos haganos de abajo Sí, sí No sé si sería un buen movimiento tuyo Que tengamos la comida a full Ignóralo Tirar la comida Tirar la comida O sea, pillar comida Pero no comerla Y tirarla al piso de abajo Cuando haya pasado la plataforma Para poder ayudarlos Y que ellos tengan más comida O comen ¿Cómo que se quemen? ¡Ihh! ¿Ok? No, igual no creo que funcione Porque... Sí Lo verían demasiado raro Y nos arriesgamos a morirnos nosotros, ¿sabes? Exacto Si nosotros nos quemamos con la comida Nos vamos a quemar ¿Eh? ¿Cómo que niña raro ¡Me gana! Me estoy pensando muy seriamente, chat Si mato así o no, ¿eh? ¿Quién se pegó? No sé Hay gente muy violenta, la verdad Demasiada violencia Lo oigo Luzu tiene voz acá de poeta Todo mágico Mariana, echo de menos Echo de menos tu voz Mariana, escúchame Mariana ¿Tú cantas? No Pero te puedo cantar, Radaladín Hay que arreglar todo el bazar Ey tú, sí tú No podéis faltar Venid Que hay que ver A este ser Que es colosal Tí, 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 tí Tócate el clarín Chin, chin El timbal El chico es sensacional Gran Ali Príncipe Ali Ali Ababa ¡Estoy en un sueño! Al pasar Se han de inclinar Siempre ante ti Tí, 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 tí De gala se han de vestir Son tan princesa y visir Que el mozo es soltero Y a boda me huele aquí Tí, 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 tí Gran A Li ¿Qué timing? ¿Qué timing? ¡A mi Mir! Que tengas buena vida Compañero Buenas noches Sueñe con los angelitos ¡Oh, lo! ¿Qué es eso? Un paraguas ¿Para qué? ¿Cómo si fuera a llover aquí? Bueno, igual llueven cuerpos Supongo A mi Mir Yo me quedo aquí Vienta Luzu Que Luzu me da miedo Me estoy pensando muy seriamente Chat Si mato así o no, eh Luzu a veces puede ser Aquí el pan de Dios Pero al mismo tiempo Dentro del pan de Dios Está el diablo Así que aquí me quedo Vamos a caminar así lento Hola ¿Cómo estás? ASMR ¿Pero es de verdad o no? ¿Sí? ¿Siempre ASMR? ¿Sí? No, ¿cómo crees? ¿Te imaginas? No te iba a hablar Te iba a decir Lo siento, no quiero ¿Te testas el ASMR o qué? Bueno, no sé, hombre Pero me ha gustado tu rol, eh Muy bien, muy bien Gracias Yo hago ASMR a veces Pero tengo perfeccionado Un sonido que da bastante ¿Sabes lo que es el trigger? Ah, sí Ajá A ver Mira, pero Prepara el oído bien Sí, me preparo Me preparo Lo bueno de que las camas Estén separadas Es para que tú te quedes aquí Y yo me quedo allá Dale, dale No hay problema Va Ok Se acaba de caer Un gato muerto Se joda Odio a los gatos Team perros Team perros ¿De verdad? Sí Muerte a los gatos A todos Y a los negros ¿Qué? A los gatos negros me refiero No, porque dan mala suerte O sea, los gatos negros Vale Del andado se hacía algo súper polémico en Minecraft No me lo creo ¿Qué? Ah, ya viene bien rápido A tragar A tragar A tragar Esto es, ¿sabes? Es como la vida Es coger y tragar ¿No crees que sea algo egoísta? No, no A tragar, a tragar, a tragar, a tragar Lo bueno es que ya tengo toda la vida Ok Te quedas Tírala, tírala, tírala Uy Qué jodienda, eh Qué pegriloso Porque he dicho que odio a los gatos negros Sí, yo creo que ha de ser por eso ¡Guau! Gracias por darme tu leche De nada Bueno, voy a ir al otro lado Ah ¡Ey! ¡Hola! ¿Estáis bien? ¿Sí? Sí ¿Necesitáis algo? Tiene un pato escondido ¡Simón! Antes tenías un cuchillo ¡Qué miedo me has dado, Simón! Sí ¿Cómo que es Simón? ¡No! ¡No soy Simón! Simón me encanta Simón me encanta Sí, perdón Es que esa no era yo Traía un poco de hambre ¿Cómo? No, no quiero Ni de chiste me acerco Claro, tienes miedo Es normal Sí, tengo miedo La vida no se puede tener miedo, Simón ¿Qué podemos hacer? ¿Nos queda? No, ya nos queda nada Simón, fue un placer Ah, ya no nos queda nada Muy complicado Sí La pasé un poco raro Bueno, pero en la vida hay que vivir experiencias, Simón Tienes toda la razón ¡Adiós! ¡Adiós! Por aceptar mi leche ¿Qué? La estoy pasando bien raro Ay, 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 ay Patito, ay, no Agarro un gorrero ¿Yo para qué quiero un gorro? ¿Yo para qué quiero un gorro? Agarro un gorro Agarro un gorro Hola 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 ¡Ey! Tú también elegiste mascota Qué bonito tu conejo Sí Y se llama Felipe ¿El tuyo? Ah, le has puesto nombre y todo Sí Es mi pareja Digo, mi pareja Hola No, no, mi mascota ¿Cómo? ¡Eh! No, mi mascota Mi mascota, mi mascota Mira ¿Te lo vas a comer? ¿Se va a la cama? Sí, obvio ¿Tú también te lo comerás? ¡No! Te la pela completamente Acaba de sonar como tremendo alburezo ¿Tú te vas a comer la tuya? ¿What? ¿Me puedo comer tu conejo? Ay, digo, no, o sea ¿Qué? No he dicho nada Ok ¿Cómo me dijo? ¿Te la vas a comer? ¿Cómo me dijo? ¿Te la comes? Dime No hace falta matar a los dos, ¿no? ¿Y si solo matamos a uno? ¡Ya tenemos comida! ¡Vamos! Ya no tenemos que matar a ninguno Amigo ¿Cómo estás? Te voy a llevar de viaje si quieres Es una vaca O sea, ¿qué más da? Las vacas en mangas se comen ¡Eh! Claro, claro Las vacas en mangas se comen No te preocupes Las vacas en mangas se comen Pues sobreviven las mascotas ¡Ala! Venga, toma por culo Oye, me estoy moliendo de hambre ¿Qué pasa? ¿A ti no te baja? Me bajó uno ¿A ti? ¿A mí tres? ¿Pero qué está pasando? Toma, come, come, come No, sí, tengo carne Ah Regrésamela, por favor Era el último que tenía Grande ¡Qué bonito! Era el último que tenía Y me lo has dado Sí Ven, te doy otro de carne Por buena persona Gracias ¡Soy una mentirosa! Bien hecho Sin sixen Sin sixen No, sí Dejémoslo en sin Dejémoslo en sin ¿Y por qué pones un seis? Porque el tipo El nombre en el que me inspiré Es Sinon Pero en vez de poner una O Quise poner un seis Por mi cumpleaños ¿Y por qué no he puesto un cero? Que parecería una O Me hubiera sentido más como Niño que juega a Roblox Vaya Y de hecho sí juego a Roblox ¡Ay, el problema! No quiero verme tan Niño adicta a Roblox Como ya lo soy ¡Ah! Hola ¿No tienes carne? Hola Sí tengo ¿Tienes mucha o tienes poca? Tengo más o menos Hola ¿Qué tal? ¿Sabes lo que puedas? Tengo mucha hambre ¡Twee, twee, twee! ¿Qué tanta hambre tienes? Estoy bien, confío Confío, confío Cucha Me va junto casi todo A la mecha Confío ¿Y cómo sé que no me estás mintiendo? Eh, pues porque ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos! Cuchillo No hubiera agarrado El animal Ojalá mi pareja Haya agarrado un animal Ojalá mi pareja Agarra... 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 Pero yo creo que ahorita Es más importante Cuchillos, ¿eh? ¡Hola! Buenas tardes ¿Cómo estás? Un poquito jodido, la verdad ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo hambre ¿Tienes mucho? ¿De verdad? Sí ¿Tú estás bien? Sí Valimos porque estamos en el piso 23, ¿eh? No me jodas ¿Agarraste mascota o algo? No, no He pillado Se están matando ahí arriba Se están matando ¡Uy! Ellos, ellos de arriba Tienen mascota Si se cae Capaz sí puedes agarrar comida de ahí, ¿eh? Pero la mascota da comida Sí Los puedes matar y te dan comida Yo tengo un cuchillo ¡Hostia! Si te vas a sentir más tranquilo No, no, no La verdad es que no Mentira No, no No te mataría Tranquilo No me mates, por favor, ¿eh? Uy A no ser que tenga que Que tenga que comerte No, 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 por favor Uf, la vida está bajando Rapidísimo Que tenga que comerte ¿Tienes hambre? Sí ¿Hambre 5 tienes? Hambre 7 ¿Qué dices? ¿Hambre 6? ¡Hambre 5! ¡Hambre 5! ¿Cómo? ¡Hambre 5! ¡Hola! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡Ayuda! ¡Tírenos a la mascota! ¡Vimos que tienen un perro! ¡Ey! ¡Oh, qué humilde! ¡Good! ¡Gracias! ¡God, got, 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 got! ¡Qué buena onda! ¿Crees que me puedo dar ¿Quieres? ¿Uno más? ¿Cuánto quieres? Uno Toma, toma, toma Muchas gracias Toca reaccionarlos muy bien, eh ¿Cómo te llamas tú? Sin 6 Sin Sin, me puedes decir sin Sin, como pecado Sí Soy una pecadora Oye, ¿y tú qué item agarraste? ¿O no agarraste ninguno? ¿Eh? Ah, ¿que había que agarrar un item? ¿Sí? ¿No agarraste? A ver, en verdad ya lo sabía Ya Sí, ya sabía que había que agarrar uno Pero estaba viendo el puto Madrid Chelsea Que es la champion ahora Y la verdad que ha pasado rápido Y lo pillo nada Así que soy gilipollas ¿Quién es ese? Ah, Natalán ¡Natalán! Natalán, Natalán, Natalán Natalán ¿Te acuerdas de mí? Ah, sí ¿Qué pasa, amiga? ¡Amiga! Sí ¿Mejores amigos? Ah, se bugeó el saquillo Sí Mejores amigos Tengo un cuchillo Si quieres, bajo Y vemos si mueres Ay, quedan 5 minutos Quedan 5 minutos ¿Tienen comida? ¿Qué pasa? Escucho bajo ¿Tienen comida? ¿Qué? ¡Comida! Uy No me deja agarrar No me deja agarrar No me deja agarrar No Uy Cerquísima, eh No hay una vera Literal Yo solo agarré una cosa y ya ¿Quién está abajo? Es Ama y Nerfer ¿Nerfer? ¿Se llama? No Folagor ahorita me está dando Muy mala vibra Muy mala vibra Me da miedo Dos minutos Sí, sí la armamos Sí la armamos Sí la armamos ¿Cuánto tienes? ¿A ti no se te baja? Tengo uno Es que tengo uno Es que, es que, es que solo tengo una Se la voy a dar, se la voy a dar Soy comunista Gracias Gracias, gracias, gracias ¿Por qué te tienes fuerza? Me quiere matar ¿Seguro que te quedaba uno? Sí Segurísima No lo tira bien Me voy a morir Tranquilo, vamos a pasar Vamos a pasar Mira, te he mentido Tenía todos los mulitos de pollo Y ahora solo me quedan dos ¿Por qué? No lo sé No lo entiendo No entiendo Me estoy muriendo de hambre ¡Tenía todo! ¡Tengo todos! Y ahora me queda solamente uno ¡Joder! Y tenía una garra Por si acaso No, 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 no No, 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 no Pola, escúchame Solo tienes mucha hambre Ok Vale Vale Te lo juro que te hubiese matado Si llegas a decir algo O alguna tontería Ahora Vete a aquella esquina Ok, ok ¡Estás loco! ¡Estás loco! Yo no me muevo Tengo un muslito Tengo un muslito Tengo un muslito ¿Lo mato? Ha sido un placer Igualmente Ojalá alguien tire comida Para... ¡Ay! ¡No! 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 Voy a tener que matarlo ¡Fola! Rápido Necesito agarrar un animal Agarra animal Agarra animal Agarra animal Ah, sigo viva ¡Ay! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ay! ¡Ay! Suarin, que me estoy muriendo Suarin, me estoy muriendo Déjame agarrar, déjame agarrar Ya están entrando al hoyo de Juan ¡Vamos! No deja comer No deja comer ¡Ja, ja! ¿A qué? ¿Tilín? ¿Cómo? Se murió Tilín ¡Tilín! Sí, sí, sí Ok Ok Sí, 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 sí Duermo Sí, 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 duermo Sí, duermo Y voy al baño ¡Yo te invito a mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! I woke up in a new bugary Ándale ¡Uy! No Por estar en la luna Por estar en la luna Por estar en la luna Por estar... Ojalá mi compañero haya agarrado algo ¡Ey! ¿Y su abuela? Amo como todos se agachan cuando se ven por primera vez ¡Holi! Hola Hola, Simón No, que no soy Simón ¡No soy Simón! ¿En qué pisos has estado antes? Uy, que se pegan 28 y 29 No, qué mala suerte Sí, 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 sí No consigo, está arriba ¿Se están pegando arriba? Sí, se está dando arojit ¡Arojit, dale! ¡Dale con la silla! A menos de que ellos nos tiren comidita ¿Cómo se asoman? ¡Hola! Mira, agarra, agarra, agarra ¡Dios, Dios, Dios! Toma, toma, toma Son dos y dos ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¿Se pelean arriba? Bajó uno de arriba y se están peleando Bajaron los dos ¿Qué haces? ¿Bajamos? ¿Nos quedamos? ¿O...? No, quédate, quédate Rodes Y a mí me ha tocado con Rodes Tú dile que eres Tiffy Ok, 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 ok Y que te gustaban sus ojos celestes ¿Que soy Tiffy? ¿Qué? 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 Pistis 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 ¿Pistis? ¿Qué? ¿Qué? No ¡No! 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 ¡No alcancé nada! ¡No alcancé absolutamente nada! ¡No alcancé absolutamente nada! ¡No alcancé absolutamente nada! ¡Ey! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Era tu vecina de arriba? Sí Eramos vecinas ¿Cómo estás? Mucho gusto Me tocó esto A mí me tocó un escudo vikingo Bueno, mi nombre es un escudo No una corneta Pero bueno, al menos ya tenemos comida aquí infinita Mira, Ari Ella mató gente ¿Es una asesina? ¡Asesina! 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 ¡Mata a esta gente inocente! Las voces Las voces de la cabeza ¡Ándale! Mataron Mataron un inocente Ari los mató Mataron Mataron un inocente ¿Por qué me ve tan feo? ¿Qué está pasando? ¡Asesina! 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 ¡Qué tiraron! ¿Tiraron un animal? Oye, Ari ¿Te falta comida? ¿Te falta comida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Necesitamos comida! ¡Asesina! ¡Necesitan asesina! ¿Por qué compartes comida conmigo? ¿Por qué no queremos que nos mates? Piso 21 Ya no he subido a otro piso, eh A ver, quiero hablar con los roomies de arriba ¡Ey! ¡Roomies de arriba! ¡Roomies de arriba! ¡Hola! ¡Sigues vivo! ¿Escuchas? Ahí hay comida ¡Comida! Oye, piso 21 ¿Qué? ¿No es una banda? Es un grupo, ¿no? Creo que sí ¡A comer! ¡No! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Bueno, pues tenemos al animal Tenemos al perro muerto ¡El perro! De quién sabe quién era Pero me sirve ¡Comida! ¡Comida! ¡Chicas! ¡Comida! ¡Eh! ¡Me pegaron! ¿Quién me pegó? Fue Ari Ari, mata con la mirada ¡Asesina! ¡Matas con la mirada! ¡Matas con la mirada! ¡Nos estás matando con tu mirada! ¡Mataste un conejito! ¡Y el logo de tu perfil es un pequeño conejo! ¿Te sientes orgullosa? ¡Deja de vestirme! Es para el estrés, perdón A ver, échate un chiste Échate un chiste Va, 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 va A ver ¿Por qué? Espérame, espérame Tengo que recordarlo bien Porque si no voy a quedar como una estúpida A ver, vas ¿Por qué no existen mamuts machos? Eh, no sé Porque si no serían paputs ¿Qué? ¡Sí! ¿What the fuck? No he sido yo, ¿eh? ¡Estoy yendo de hambre! ¡No! ¡No! ¡Se están matando! ¡No! ¡No! Cuidado Cuidado Suarin ¡No! ¡Hola! ¡Suarin! ¿Qué hiciste? Yo no hice nada El tipo se cayó ¡Hola! Que ahora sí quiero agarrar Es que como que a mí me tarda en cargar Y por eso no alcanza a agarrar Según yo sí le pica el hámster ¡No! 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 ¡Hola! ¡Nos tocó un perrito! ¡Sí! ¡Comida! ¡Comida! ¿Quieres? ¡Sí! Tenías mucha hambre ¿Pudiste comer ahorita? Porque yo no pude comer Sí, sí pude comer Ari, tengo miedo ¿Por qué? ¿Por qué? No, no tengas miedo Mira, es 21 Podríamos estar peor ¡Sí! ¡Ay! Se está suicidando la gente Por ver en qué piso tocaron Sí, yo también tengo mucho miedo ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ari, en la que me dan! ¡Están matando abajo! ¡Molly y Nexus se matan! ¡A la micha! ¡Cómo grita Molly! ¡Ari, me da miedo! ¡Ari, me da miedo! ¡No quiero que me mase! ¡Ari! ¿Qué? ¡No! ¡Por favor! ¡Me muero! ¡Por favor! ¡Cómo grita Crystal! ¡No! ¡No! ¡No, no la tiren aquí! ¡Tírala! ¡Tírala! Es ama El cadáver es de ama ¡Esta es mi hermana! ¡Esta es mi hermana, sí! ¿Era tu hermana? ¡Esta de ahí arriba! ¿La pieza? ¡No! ¡Cállate! ¡La muerta! Perdón, sí La fallecida ¡Ari! ¡Tiene com... ¡Ari, me da los gameplays! ¡Ari, me da los gameplays!